Quisiera callarme, observarte, mirar a la luna que alumbra su luz Por la inmensa fortuna de que seas tú mi inspiración Quisiera callarme, observarte, mirarte desnuda que no hay para mí Más bella hermosura que tenerte así como te trajo Dios Mírarte por toda la vida Decir que no hay nadie como tú Que con solo verte me llevas a la luna Y con mirar tus pechos me llenas de locura Que con solo verte mi mundo se derrumba Y con mirar tu rostro me llenas de ternura Quisiera pintarte un paisaje pa' escaparlos juntos muy lejos de aquí Donde cada minuto sea solo para verte a ti junto a mí Oh, mirarte por toda la vida Decir que no hay nadie como tú Que con solo verte me llevas a la luna Y con mirar tus pechos me llenas de locura Que con solo verte mi mundo se derrumba Y con mirar tu rostro me llenas de ternura Que con solo verte me llevas a la luna Y con solo verte mi mundo se derrumba Y con mirar tu rostro me llenas de ternura Que con solo verte mi mundo se derrumba Y con mirar tu rostro me llenas de ternura Me llenas de ternura Me llenas de ternura